TV Perú Nacional FM Bueno, Ari, en noviembre pasajúatatán presidente Vizcarra Sí, 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 sí Sí, sí, sí en español San Martín y Chaja 1824 24 Huatapi Huamangapi Chajapi 9 de diciembre 1824 Batalla de Iacucho Chajapi definitivamente Libertad Ninchic Español Cunamanta porque 28 de julio efectivamente jura de la independencia pero simbólicamente y nada porque Chajamangina Chajuata Jamushaman por ejemplo Basilio Aukita Guanyuchiracu María Parado de Bellido porque ejército español Maná cae lima picaracho pero entero Chajapi cara y Chaja Tocui cae iruai conataja manaya rakiraki ha atichuanchu hami ullawachgar hanky cae junyunakuy huu comité kasjanda Kuna punim kachkan comité cívico del bicentenario Kuna punim kachkan y hami ullawachgar hanky ancha y makuna tapas sayakuchu pero acura no Chajimanta 175 años Chajipipo chajinallata entonces kai iskai pachakwata y nalya kanja pero pero nyohaik ni niko amaya solamente obra kunalati ullawachgar hanky carretera monumento chajipunallati sino kikin chik iru nakunapas huu wakunapas huknya kasunchik entonces Chajipap nyohanchik bicentenario pach organizakusunchik junyu nakusunchik chulya ya kasunchik porque chajim falta bantik no porque rakir nakir kankik kikinchik pura chechni nakunchik no kani nakunchik no pero mana y me dan fútbol picante cupas alianza cupas la uu cupas cristal pero selección puclaptenca chuleya cancha y lucha china canante y macuna pipas no entonces perú ya están chico ancha larga historia y cancha entonces ya imagina bueno que hay escenificación batalla de ser chapampa no entonces chaipi nyoján chique patriota cuna basilio aukivan español cunata claro derrotar jacu yallir un coca y claro entonces moro chucuna porque a veces nyoján chiquiachán chiqui solamente san martín bolívar su crepa y callata pero mana moro chucuna taja ancha haban chichu ni basilio auki maría parado de bellido ventura de calamaqui paiguna taja a suan caban chichu no entonces que hay libertad a iparanchi mana solamente tropas a una yachai soldado con alianza general con alianza exactamente no y chaja kaitan rikutskanchi chuyata ya estar una cuna baso anche jajpi soy unta cuyan cuyan chiqui nyoján claro entonces chai mi ancha ancha importante caíz caipacha juguata aniversario hay pasan chich porque chulia maki final de canad chich chulia sonjo y no la canad chulia human y no la canad chica y mapas nyoján chichin kachin al chico no por chaja ayacucho nepten chica manaya huamangayacho en la chica y la gta guna manarexis kanchi chai su crimen rinapi comunidad con acaso kachin alianza marina pipas claro paikuna mahamayum man tukui chai guna pipas rubana jacat cani ariki anche y macunapsu rubana jich chai mi kai ayacucho capital canja kai mil ochocientos veinticuatro casan manina dos mil veinticuatruta manas solamente peru ya están chiquichu sino entero latinoamérica ya están chiquis porque chai 9 de diciembre casan manina libertad luta 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 hay paranchi y espanyol con apos pasacosa claro que hay capitulación ari gilja y cumpu chai yallis kachangkuta chai batallapi inaptingha chai mantapa chambrike munachkanchik kai suyunchik jispinanta y chak manarach miyatin chikchuk y mayinampitach chai naganchik y chapas harakirakik kachkanchi carlos bueno china harakirakik kashkanchik pim incluso kai kashkanyo hanchi corrupción harakirakik kashkanchik pim kan violencia warmin chikunata y macunatapsu rubana chik porque si chuchullaya kachwa entonces chullaya maimampus richwa no ima munashkanchik tapus liuchanchik aipachwa pero ima inara kina kichan monastra git hamrohaua hunyaks mohonas kai tomu pasuras entonces china casa y mañana maitapa sara santo hay aline rimarine keuwang toku yilko zunkai rimana kuita carlos hook pink chau yuna chiki mosok manda tupanakos massa rimason gaita Gracias.